y bueno y 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 encima de nuevo Y encima de nuevo Mirad bien, carmobito Y snap de nuevo Y es bulletin Ya está más otocha V過去 este Y alista, no lo cosechable el andito a todo el hecho de la opción en la one como yas en la venta en el momento en el final en el fio mato en el otro nada en Deja que lava Deja que se buya Elagyan natin yung ano Meron mga kasama pa yan, mga hiniwa Elagyan natin ang paminta Elagyan natin yung sili Kunti lang yung sili na ginawa natin Yung lang nandito, wala na Walang mabili kasi ngayon Mahal na araw Magawalang tingla Pero pwede na yan Ang kunting tuyo Tataga kayo, bakit mayroon isang buo Kaya imumukbang natin Hindi na natin diniwa Kasi sana kayo hindi maayos yung video natin Dahil walang video grapher tayo Lagyan natin ng gata Ayan o Pakuluan naman kunsi Nakayami akayami akutu Kaya tayo Sibibik din ng gata Kaya tayo ba, para kami 1,000,000,000 y ah 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 Música 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 Música